Tenemos como sedes el plan integral de contingencia en el departamento de Oruro, lo que es la pandemia de la influencia tipo AH1N1 y tipo H3N2. En ese contexto, ya en el departamento, tenemos dos casos confirmados laboratorialmente de H3N2. Una es de un oficial del penal, y va relacionado a lo que nosotros estábamos hablando, es un oficial del penal, el cual ha dado positivo. Otro es de una mujer de sexo femenino, de 35 años, la cual también ha dado positivo a lo que es H3N2. En lo que corresponde a ello, estamos aplicando el plan integral. Hoy día se están fortaleciendo las actividades en todos los establecimientos de salud, y también van a empezar a realizar lo que es el análisis del foco, van a determinar también el bloqueo del foco, y también van a determinar el nexo epidemiológico, es decir, de dónde han nacido estos dos casos que tenemos en el departamento, en lo que corresponde H3N2. Gracias. 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 Gracias.